Yo, we back, los reyes del perreo, nosotros somos el dúo sobrenatural, la isla es de tu sal. Entra al cuarto, se ve el volumen al diario, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Ese, callao, métele caliente, cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes, el after party lo montamos en el motel. Ese, callao, métele caliente, métele caliente, métele caliente, el after party lo montamos en el motel. Bienvenida a cinco letras Se me la usa, la música en tu blusa Me va a enseñar como el que los mochis se usa Una rusa que te ponga confusa Esa es mi cara, la asesina me tatusa Me pone llave, tú no sabes No hago hasta donde llega ese tatuaje Me pone mal, me pone a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja hacerte un homenaje Entra el cuarto Se ve el volumen al diario Y nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, no dele caliente Cuando te miras al espejo Tú ve como te sientes El after party lo montaba en un motel Y ya, no dele caliente Ni me dele caliente Ni me dele caliente El after party lo montamos en el motel Te tocaste ahora más Amárrate el vuelo, gatea, satea Trépate encima, haz lo que sea Póngame agresiva, pa' que vea Hay que pierda el control, hay que no lo crea Y sale, trépate en la cama con los tacos puestos Si tú estás dispuesta, pues yo estoy dispuesta Quédate conmigo, no pongas pretesto Será fácil, solo sigue el procedimiento Dale tú que me llevamos de la frisa La brisa me avisa Que usted viene de la frisa Pero lento, lento, puro es el momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Entra el cuarto Un cielo y un lumen al diario Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, no dele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya Memele, caliente Memele, caliente Memele, caliente El after party lo montamos en el motel Definitivamente para este dúo no existe comparación Ha quedado demostrado nuevamente Que somos los reyes del perreo El dúo sobrenatural Los presidentes Doble A y Nales No es dar paso, es dejar la huella La A y la F, tú sabes Sobrenatural 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 Yeah, yeah, yeah En la que saque